Hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Espero que hayan tenido un día maravilloso, bueno, todavía es temprano, pero quiero hablarles mi crónica de hoy. Tiene que ver con este amigo de los inmigrantes. Ustedes recordarán, ¿verdad?, los que vivimos en Georgia. Sabemos que el condado de Winnett es uno de los más complicados, siempre, históricamente, en la última década, más o menos unos 12 años. Muchos arrestos, muchísimas deportaciones, inmigrantes que iban rumbo a sus trabajos, inmigrantes que venían manejándose a las clínicas, al hospital, eran detenidos por la policía por alguna infracción y luego terminaban arrestados y deportados por el simple hecho de no tener licencia de conducir. Y quiero comentarles que se le ha dado muy duro a ese tema porque cuando el año pasado en las elecciones perdió el sheriff Butch Conway, que estaba antes, era un republicano que históricamente también detestaba a los inmigrantes indocumentados. Y pues, bueno, como buen republicano, ¿no? Muchos así son. Y este tipo resulta ser que salió, perdió las elecciones, que en realidad no estaba postulándose, sino que había elegido a Luis Solís. Pues resulta ser que ganó un demócrata y este demócrata nomás llegó al puesto de sheriff. Lo que él hizo fue quitar el 287G. Esto hizo que las deportaciones mermaran. Ahora en Winnet una persona que es arrestada y cae detenida a la cárcel, ya no le ponen hall de inmigración como antes, sino que ahora paga una fianza y sale como debería de ser. Pues resulta ser que el sheriff, pues no todo es bueno porque ahorita mismo lo están acusando a él de lo están acusando varias compañías de fianzas de haberlas extorsionado. Ellas aseguran de que les exigía pago, que les exigía que lo apoyaran en su en su campaña política o de lo contrario, les iba a retirar las concesiones. Así es que ellos, como eran, pues muchas de ellas son republicanas a morir y seguían apoyando a Conway y no lo apoyaron a él. Entonces cuando él ganó, ahora que está en el puesto, él ya la sacó y pues ellos creen que es un tipo de injusticia. Ellos creen que es un tipo de extorsión la que él hacía y lo están denunciando. Hay un video de hecho donde se le ve hablando al al sheriff Taylor con uno de los managers de esta agencia y pues lo tienen grabado. Y ahora el GBA, el Buró de Investigaciones de Yorio, está investigando a fondo y pues podría ser una investigación bien seria porque son acusaciones bastante graves. Pero las cosas han cambiado en Guinet gracias a este alguacil que se ha convertido en el amigo de los hispanos por mucho. Muchos lo han visto como héroe por haber quitado el 287G, haber dejado de trabajar con migración. Pues las cosas han cambiado. Ahora una persona que cae arrestada por no licencia, como en el caso de Wenceslao Castro, a quien ayer ahí con tu pinturita y todo en la cara lo arrestaron al pobre. Un señor decente, un señor de bien, sin antecedentes, lo arrestaron por no tener licencia después de un accidente de tránsito y el pobre pues terminó preso. Después él salió libre, gracias a Dios, lo cual así tenía que ser. Pero esto es también el sheriff, las políticas del sheriff han ayudado mucho en el pasado. Esta persona hubiera ido a parar tres, cuatro, cinco o seis meses en la cárcel de inmigración, gastar miles de dólares para salir. Así es que todo ha cambiado para bien por ese lado. Por el otro lado tenemos que también el haber sacado de inmigración como perro, como cola entre las patas, como cualquier animal, como dice el dicho vulgarmente en nuestros países. No de todo es bueno porque ha habido personas que de verdad merecen ser procesadas y deportadas porque no es un secreto que entre nuestras comunidades hay gente mala. Pero lastimosamente también están saliendo de las cárceles. Así es que bueno, es lo negativo. Cuídense mucho, mi gente. Gracias por haber visto este like. Compartan este video. Aquí está el enlace para que vean la historia completa de lo que se trata de tanto de Taylor como de Castro. Hasta pronto. Su amigo es un reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí.